Hola, ¿Cómo están? Buenas noches, ¿Qué tal están todos? Yo aquí tranquilo en casa, analizando varios puntos que miro bien a tocar este día, han pasado varias cosas en el país y bueno pues, aquí estamos para hablar un poco de todo, podamos hablar, voy a comenzar hablando primero de el tema que lanzó ayer el grupo Candela, pese a estar en la pandemia, lanzaron un tema musical, yo los invito de verdad, miren, los invito de verdad que vayan y miren el tema en YouTube, ahí está en Ritmo Catracho Oficial, lo pueden ver, ahí lo subí yo también, creo que es momento para que los hondureños nos unamos, para que los hondureños de verdad nos apoyemos, ya dejemos de apoyarlo de afuera hombre, ya hablando sin casaca, dejemos de apoyarlo de afuera, hay que empezar a apoyarlo producido en Honduras, ya no se puede estar apoyando solo de afuera, se llama rojo, es una salsa, ahí en Ritmo Catracho Oficial está la salsa esa, compartanla, compartanla en sus redes, compartanla en sus redes, los hondureños tenemos que unirnos como hondureños, no podemos seguir apoyándolo de afuera, fíjense que aquí se tomaron la molestia hasta de conseguir el número de Don Chesina, para localizar a Don Chesina y entrevistarlo por un TikTok, ¿por qué no apoyar a los hondureños? ¿por qué no agarrar esa canción que acaba de lanzar Candela en esta pandemia que les costó horrible hacerla? les costó horrible hacerla, pero la lanzaron, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no irse ahí y darle me gusta o seguir la canción? yo hoy se lo digo, yo dije, les voy a decir que apoyemos el arte hondureño, hombre, que apoyemos el arte hondureño, miren otra cosa, otra cosa de la que hoy me quiero referir, hoy nos encerraron una semana más, una semana más encerrados, yo le voy a dar un consejo, loco, vi una publicación cuando te agarraste a palabras con el tono y me causó risa, el viejito, eso tiene que haber sido viejo, aquí en el norte vamos a comer power chicken, ya que las famosas franquicias, miren, miré que nos encerraron una semana más, ya no sé qué va a pasar, yo le puedo aconsejar a usted, busque otra cosa que hacer, si usted lo han suspendido de su trabajo, invéntese algo, porque esto viene mal, esto viene mal, si usted es taxista, si usted es busero, si usted es albañil, si usted es comerciante, busque cualquier otra cosa para generar dinero para su familia, para darle comida a su familia, porque esto no va, esto no para ahora mismo, esto no va a parar, y si esto no para, miren, si esto no para, se complica, porque los niños piden comida, y no podemos estar esperanzados, los hondureños no somos, no somos pidigüeños, los hondureños no nos caracterizamos, nos caracterizamos por ser personas trabajadoras, entonces, si usted puede revender mascarillas, si usted puede vender plátanos, si usted puede vender queso, si usted puede hacer cualquier cosa, cualquier cosa que no está acostumbrado a, no está acostumbrado a hacerlo, yo le digo, busque, busque hacer algo, porque se van a cansar, o sea, ya nadie está regalando, si ustedes miran, ya nadie está regalando, y no podemos estar sentados esperando una bolsita de arroz, una bolsita de maíz, y una bolsita de frijoles, creo que hay que buscar una manera, de cómo sobrevivir, hay un montón de gente que tiene comida de sobra para ellos, que no tienen esa necesidad, pero, este momento, yo miro que dicen, una semana más, una semana más, pero se van reduciendo los ingresos, porque no estamos trabajando, saludos a todos, ya vamos a leer mensajes, yo ando pidiendo, gracias a Dios, que me rebusco siempre, que bien Sara, que te regalan, pero he visto gente que no le regalan, entonces yo le digo, si usted trabaja en maquilas, y lo han suspendido, si usted, de lo que usted trabaje, invéntese algo, invéntese algo, porque no podemos estar, esperanzados a que esto pase, yo miro que no pasa, no hay billete, el pueblo está uleal, si estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero hay que ingeniárselas, yo he visto gente, yo he visto gente, que tenía una moto, y ha puesto su moto, a un servicio a domicilio, yo he visto gente, que está costurando, haciendo cualquier cosa, una señora de aquí, está vendiendo lácteos, otro está vendiendo a domicilio, lácteos, están, o sea, a lo que yo me refiero es, solo poner el lomo, saben, mucha paja, le han aguantado, no, no, Denbar Fernández, el problema no es que le has aguantado, no, el problema es que, nos tienen encerrados, y no es que ponemos el lomo, pero que vamos a salir a hacer, si en el primer reten, nos va a detener la policía, entonces, ubiquémonos en las colonias, y empecemos a buscar, que hacer, empecemos a buscar, que hacer, con todas las protecciones, porque esto no va a terminar ahora, esto no va a terminar ahora, de eso estoy convencido, pero, y la bolsa solidaria, bueno, que suerte a los que le dan, es que aquí, miren, yo les voy a decir una cosa, y se las voy a decir, aquí hablan, que la bolsa solidaria, que hablan de esto, pero si nosotros no estamos organizados, Honduras no tiene un censo, nosotros no sabemos, cuantos hondureños realmente somos, realmente no sabemos, cuantos hondureños somos, yo no sé cuantas personas, viven en mi colonia, entonces, no funciona así, no funciona así, y esto, yo se los digo, ahí sigan llorando, por la bolsa solidaria, ahí sigan llorando, esperando que llegue un político, con una bolsa, no, aquí hay que buscar la manera, como sobrevivimos, pero ya no podemos, ya no se puede, y aquí no les voy a decir, que este gobierno es ladrón, que este diputado es esto, porque ellos están bien, ellos están bien, pero mucha gente, mucha gente no está bien, mucha gente no está bien, se los digo, no está bien, entonces, las pulperías están abiertas, la gente de las pulperías, no tiene problema, en mi colonia, por ejemplo, todas las pulperías están abiertas, todos los días, yo salía ahorita a comprar algo, y había, ellos siguen, eh, teniendo, no, es que, es que Ramón, es que no, 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 Ramón Kikán, yo, Ramos Kikán, yo no estoy diciendo que no, lo que yo digo es, lo que yo digo es, que ellos están bien, pero nosotros no estamos bien, a mí me dicen, que esto es un show, bueno, pero nos tienen jodidos con este show, que esto es verdad, bueno, pero estamos jodidos, si es verdad, entonces, hay problemas serios, hay problemas serios, llevamos para tres meses, y hay gente que no trabaja ya casi tres meses, pero está sentado en un mueble, esperando que pase, está sentado en un mueble, a que alguien lo llame, para decirle que le va a regalar un poco de comida, a eso es a lo que yo me refiero, si buscamos culpables, yo se los puedo dar, todos los culpables, todos los culpables, se los puedo dar ahora mismo, si ustedes quieren que hablemos de culpables, pero con echarle la culpa a alguien, en este momento, no solucionamos el problema, el problema es grave, ojo, el problema es grave, el problema que estamos viviendo, es grave el problema, pero si nos ponemos nosotros, a que se da mala cadena, si nos ponemos nosotros, a que es que eso se robaron el dinero de Sinajer, si nos ponemos, está bien que lo denunciemos, está bien que lo denunciemos, pero no hay solución al problema, no hay solución al problema, a mí me pueden decir, sí que es que Juan Orlando se robó el pisto, y ¿quién no sabe eso? ¿Quién no sabe aquí que los políticos, por 40 años se han venido robando todo? ¿Quién no sabe? No solo es Juan Orlando, también cuando Suazo Córdoba, también cuando Ascona, también cuando Flores, también cuando Reina, también cuando Maduro, también cuando Pepe, también cuando Mel, cuando todo se ha robado, pero yo les digo, nosotros tenemos, si ustedes tienen para el Facebook, si ustedes tienen, si ustedes tienen dinero para el Internet, quiere decir que pueden tener un poco de dinero, para inventarse algo, porque esto va para largo señores, esto va a terminar en octubre, esto va a terminar en octubre, oigan lo que les estoy diciendo, esto va a terminar en octubre, aquí en el departamento de Lloro, ves uno funcionario, sí, hombre, es que miren, yo les voy a decir una cosa, no miremos al lado, no es momento de ver para el lado, no es momento de decir, Juan Orlando, narcotraficante, que te lleven, Juan Orlando, le vale chancleta, si usted comió, ya está comprobado, ya está comprobado, que ni a Juan Orlando, ni a Oliva, ni a los de Libre, ni a los de Liberal, a eso no les importa, si usted ya comió, no les importa, no les importa, si usted ya comió, pero en El Salvador también, está Bukele, que es nuevo, y tienen problemas, en Guatemala, tienen problemas, y su presidente es nuevo, Donald Trump, no ha podido hacer nada, en Estados Unidos, pero aquí habemos un montón, que estamos culpando, 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 pero no hacemos nada, o será, o será que los papás, los papás son los que, traen los ingresos a la casa, tal vez yo estoy hablando, por una, por cabeza de familia, tal vez yo estoy hablando, porque yo me la tengo que jugar, con mi esposa, para que puedan sobrevivir, nuestros hijos, y poder sobrevivir nosotros, tal vez muchos de los que están ahí, opinan, tal vez muchos de los, que ustedes opinan, porque, sus papás los mantienen, entonces es fácil opinar, cuando no hay responsabilidades, pero cuando hay responsabilidades, lo menos que yo les puedo decir es, movámonos, si nos quedamos sentados, en la casa, nos vamos a morir de hambre, nos vamos, miren, Denny Velázquez dice, tienen todos los medios pagados, pero yo te pregunto, Denny, ¿tenés comida en tu casa? no, no, exactamente Antonio, vos dijiste algo, muy cierto, mientras no exista la vacuna, esto no terminará, y se los digo hoy, esto va para septiembre, esto va para septiembre, oigan lo que les estoy diciendo, septiembre, octubre va a terminar, ajá, cada vez, si ustedes miran, y analizan, cada vez, es menos la gente, es menos la gente, que anda regalando comida, es menos la gente, que andan regalando comida, se va a terminar, y los van a agarrar así, y a mí no me digan, es que van a saquear, van a hacer esto, sí, pero, ¿qué pasa cuando la gente va, y va a saquear un supermercado? la golpean, la gasean, los meten presos, pasa cualquier cosa, no podemos estar aquí, esperanzados, no podemos estar aquí, esperanzados a ver, en qué momento, va a ser de ir a robar, a un supermercado, no, 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 y a mí me dicen, ¿qué es que el gobierno aquí? si es que ya sabemos, que no está funcionando el gobierno, ya sabemos, que nos tienen reventado, con la luz, con el agua, con la gente, que debe préstamos, la gente que alquila, aquí no se paró nada, pero sentado en un mueble, echándole la culpa al gobierno, señores, se va a joder la cosa, yo llamé a un amigo, y le dije, loco, aunque no me pagues, oigan bien, aunque no me pagues, le dije, si tenés un trabajo ahí, decime brother, yo necesito sentirme, servible, no puedo estar esperando el sábado, es que la gente politiza todo, vean la realidad a nivel mundial, para que dejen estar culpando gente, es que, es que, es que hay culpables, hay culpables, de la mala administración del gobierno, hay culpables, por la mala administración del gobierno, yo no, eso no se lo voy a discutir a nadie, hay culpables, y los podemos señalar, pero no es momento, porque a nadie meten preso, entonces yo digo, vengo aquí, Juan Orlando es ladrón, delincuente, que te robaste aquí, que te robaste allá, perfecto, pero ese es otro tema, ese es otro tema, que lo podemos hablar en otro momento, el momento de hoy, es como vamos a sobrevivir, una semana más encerrados, una semana más encerrados, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar teléfonos, hay que pagar todo, pero si yo voy a estar, ladrones hijos de tantos, Juan Orlando, si Najer se está robando el pisto, señores, no le importamos como pueblo, como pueblo valemos chancleta, entonces yo les digo a ustedes, y yo se los digo, ustedes creen que a ellos les importa, ellos tienen la refri llena de comida, ellos si se les acaba la comida, van a Copeco, y agarran una bolsa solidaria, y se la llevan para ellos, sin pedírsela a nadie, pero nosotros no podemos seguir velando, nosotros no podemos seguir esperando, a ver quien nos da, no podemos seguir esperando, a ver quien nos da, y si ustedes me dicen a mí, culpemos a alguien, hagamos un en vivo, y culpamos a quien ustedes quieran, culpemos a quienes quieran, pero yo les digo, aquí, taxistas están sin trabajar, aquí, agricultores, pues en el campo, todavía están trabajando, en el campo están sembrando, están, se está haciendo, pero los que vivimos en la ciudad, ya no podemos seguir acostados en el mueble, tenemos que buscar la manera, cómo sobrevivir, tenemos que buscar la manera, cómo sobrevivir, ya paremos, ya, y se los digo, se los digo de corazón, sigan culpando ustedes, que Juan Orlando, que cuatro años más, que delincuente, que narcotraficante, que cuando te lleven, no se lo van a llevar, hombre, tenemos tres, cuatro años, de que lo están acusando, en Estados Unidos, y Juan Orlando, sigue presidente aquí, Oliva, sigue de presidente, del Congreso Nacional, sí, no, es que yo les voy a decir una cosa, aprendamos a sobrevivir, con la mascarilla, si es de ponerse anteojos, pongámonos anteojos, aprendamos a vivir, con el virus, aprendamos, porque si no, nos vamos a morir de hambre, yo no quiero, yo no me quiero imaginar, los 400 días, que están conectados, no me los quiero imaginar, queriendo robar un supermercado, no me los quiero imaginar, queriendo robar una tienda, tampoco pidiendo, nosotros los hondureños, no somos pidigüeños, nosotros no andamos pidiendo, nosotros somos trabajadores, con mil defectos, como todos los hondureños, tenemos mil defectos, pero no somos velones, no somos velones, no estamos acostumbrados, a andar velando, esa es la verdad, y hoy que yo estaba viendo, la cadena, que casi nunca las miro, pero hoy estaban viendo tele los niños, y me quedé viendo la cadena, señores, seamos realistas, esto no termina ahora, no, no, no Ramón, no Ramón Quicante, estoy diciendo, hay que buscar la manera, como ingenuarnos, como hacer algo, inventarnos algo, yo les ponía ejemplos, hay gente que está vendiendo lácteos, hay gente que está vendiendo enchiladas, hay gente que está vendiendo tacos a domicilio, hay gente que está vendiendo hamburguesas, se ha inventado cualquier cosa, lo que yo no quiero, lo que yo no quiero, y se los digo de corazón, es que sigamos esperanzados, aquí alguien nos va a solucionar, esto no termina, si su mujer es buena para hacer pastelitos de perro, pues que no le dé pena, que le dé pena robar, pero salir a vender, o llamar a los amigos, mira, estamos vendiendo pastelitos de perro, como les dicen aquí en Tego, estamos vendiendo montucas, tamalitos de elote, cualquier cosa, nosotros somos trabajadores, relajeros, sí, somos relajeros y todo lo que usted quiera, pero a mí me han llamado amigos que están vendiendo enchiladas, que están vendiendo esto, yo les digo amigos que tienen motos que se han puesto a hacer repartidores, aquí le dicen delivery, porque hasta eso, hasta eso hemos cambiado, ya no decimos servicio a domicilio, sino delivery, entonces, yo les digo, y se los digo de corazón, hay que empezar a inventar, que esta cuarentena nos sirva, miren, esta cuarentena nos ha enseñado un montón de cosas, nos ha enseñado un montón de cosas esta cuarentena, un montón ha desnudado a los delincuentes más de los que ya los había desnudado, los ha desnudado horrible a los políticos, los ha desnudado de una manera que no queremos saber de ninguno, de ninguno queremos saber, porque nosotros tenemos internet, miren, yo fui arriba en una colonia pobre, donde la gente, me bajé en unas casas que tenían una semana, no prender el juego, no Iván no Iván yo no dije que hay que dejar que sigan robando estoy hablando de sobrevivencia que hacer para sobrevivir y les dije si quieren que hablemos de ese tema podemos hablar de otro día pero en este momento yo creo que hay que usar la mema les digo de repente de los que estamos aquí tenemos para comer de repente tenemos para comer mucho porque tenemos para el internet no Mauro Mauro Zúñiga a mi nadie me ha regalado nada brother nadie me ha regalado nada quisiera que me regalaran pero para que me la den a mi mejor que se la den a alguien que la necesita más como les digo esto no termina ahora y usted sigue acostado en el mueble engordándonos en eso estamos engordándonos porque solo queremos pasar abriendo la refri solo eso queremos pasar haciendo hablando abriendo la refri es que yo no sé como yo les digo yo ya no le creo al gobierno los doctores hoy dicen una cosa mañana dicen otra pero yo no les estoy hablando de eso les estoy hablando que nos tienen encerrados nos tienen encerrados nos tienen jodidos si podemos llamarlo así nos tienen jodidos pero no estamos haciendo nada yo les digo yo le dije a mi esposa y nosotros que vamos a hacer porque mi esposa no ha parado de trabajar ella no ha parado de trabajar ella está trabajando con su empresa su empresa sigue presentando declaraciones y declarando impuestos y todo sigue mi esposa trabajando o sea tenemos ese ingreso tenemos ese ingreso y de repente no me da pena decir estamos sobreviviendo con lo poquito que había guardado y lo que ella gana pero hay lugares donde la mujer y el hombre los despidieron no tienen trabajo y si tienen un poquito ahorrado lo que están haciendo es comiéndoselo pero no están haciendo nada para duplicarlo nada nada para duplicarlo entonces yo les digo póngase a hacer póngase a hacer cualquier cosa si usted vende pasteles ahorita sobran sobran las opciones mira que no hay está cerrado entonces mire pongo una foto pasteles a precios especiales ya vende sus 2-3 pasteles a la semana ya tiene para los frijoles y el arroz y no esté esperando a que nadie lo mantenga a que nadie le regale si su esposa lo que puede hacer es sopa de mondongo el domingo pues me voy al mercado el día que me toca salir me compro 3 mondongos gran venta de sopa de mondongo el domingo y llamo a todos los amigos y le vendo la sopa pero estamos así y miren y yo me meto a las redes Juan Orlando hijo de tantas ladrón delincuente pícaro que aquí pero yo les digo de que sirve esos ladridos de que sirve de que estemos ahí acusando y diciendo si el sigue en el poder el está ahí el está ahí que hago yo para vender dice Raúl Raúl yo no yo no yo no hago nada no estoy pero por eso por eso me conecté porque yo estoy pensando que hacer me quiero sentir útil me siento imbécil me siento imbécil me siento estúpido solo sentado en un mueble acusemos pues si vamos a echarle la culpa échale la culpa Juan Orlando hoy échale la culpa Oliva échale la culpa Sinajer échale la culpa Melel échale la culpa a todos a todos echemosles la culpa que son corruptos que son delincuentes y llénense la boca y destilen todo lo que ustedes quieran ahí digan todo lo que quieran a ver si mañana van a solucionar el problema de sobrevivencia no vamos a solucionar el problema de sobrevivencia no lo vamos a solucionar acá hay que empezar a ver que hago a mi me han dicho que me queda rico el pollo chuco pues a pelar guineos y a vender con tajadas que vendo unos 5 al día ya sobrevivo y oiganme y esto va para el que es doctor para aquel ingeniero para el que está sin trabajo ahora en lo que decir lastimosamente la mayoría de las personas solo les gusta estar esperando que les lleven si lo siento lo siento no no Raúl no 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 me ofendes hermano no me ofendes de todo corazón te lo digo no pero yo si estoy preocupado por lo que estamos pasando los hondureños yo estoy bien preocupado debería preocuparme a Adrián Abril y Lineth ojo mi mamá vive en Estados Unidos mi hermano está súper bien en la vía mi hermana vive en México y mi otra hermana en los estados ellos no tienen problemas mi familia en la vía no tiene problemas no tienen problemas nosotros gracias a Dios tenemos comida no debería estar preocupado pero si me preocupa saben que me preocupa que ustedes no tengan que comer y tengan que salir a ver de qué manera consiguen dinero hay personas miren hay personas que cuando el niño llora y pide comida no les importa delinquir no les importa vender drogas no les importa asaltar no les importa matar con tal de llevar el dinero a la casa para que su hijo coma y yo no quiero llegar ahí yo no quiero que usted llegue ahí si Najer mañana va a anunciar que está cerrado el mayoreo ya está cerrado todo lo de Tegucigalpa nos van a encerrar tres semanas en Tegucigalpa entonces yo le digo usted cree que usted venga una moto a repartir comida de la que usted está haciendo para vender un policía lo va a detener no lo va a detener el policía lo va a detener si usted anda pijineando si usted anda abriendo la boca esa es la realidad pero miren estos narcos pronto estarán presos y nosotros vamos a seguir igual este país lo tienen tan destruido José enamorado que 20 años no lo recuperan 20 años con un buen presidente no se recuperan no lo recuperan entonces es tiempo señores despertemos volvámonos inteligentes saquemos toda la inteligencia que tenemos para poder hacer lo que quieran pero me dicen este gobierno es corrupto desde cuando y antes de la pandemia ya eran corruptos pero antes de la pandemia por lo menos nos daban la posibilidad de ir a buscar la tortilla nos daban la posibilidad de ir a buscar que comer hoy no tenemos hoy no tenemos esa posibilidad tenemos que inventarle en la casa no se si usted tiene niños chiquitos o no le dan nudo a usted aquí cuando solo frijoles y arroz se le da de comer hasta mis hijos dicen ya no quiero frijoles así dicen mis hijos ya no quiero frijoles en esto hay que olvidarnos de nuestras profesiones hay que si si y esa gente que votó imagínense dice vanesa contrera y esa gente que votó por jodan ganas no hombre no vanesa miren es que no quiero hablar de política creo que hoy no es momento para hablar de política creo que hoy no es momento de hablar de política porque hablar de política es redundar en lo mismo decirles ladrones decirles delincuentes decirles y usted se desahogó hijo de tantas ladrón delincuente narco que te van a llevar preso no es familia suya se lo llevan y a los 5 días usted ya le va a la chancleta o quien se acuerda de Tony Hernández que está preso quien se acuerda de los cachiros quien se acuerda de los valles nadie se acuerda esa es la realidad nadie se acuerda usted se puede preocupar que sea su hermano el que se lleven si se llevan a su hermano usted se va a preocupar pero que se lleven a un corrupto de esos a la semana ya no vale chancleta ahorita el problema es ahorita el problema es como sobrevivir levántese mire levántese ese mueble si su mujer es buena para hacer tortillas no se le va a quitar nada vender tortillas es que es la situación que estamos viviendo es la situación que estamos viviendo si su mujer es buena para hacer pasteles tres leches gran venta de papeles tres leches aprovechemos el facebook en vez de estar diciendo fulano es aquí fulano es allá fulano es acá fulano es el otro para vender las cosas que nosotros podemos hacer porque yo le digo esto va para largo esto es octubre oiga bien lo que le estoy diciendo octubre se va a activar esto octubre honduras libre honduras mire yo he leído ahí pronto honduras estarás libre de quien de quien vamos a estar libres mentiras cuando suazo córdoba había un montón de pobres cuando todos los presidentes aquí los pobres hemos sido pobres y los ricos han sido ricos esa es la realidad esa es la realidad ahorita Oscar yo no estoy para hablar de política si voté y me equivoqué o no voté o acerté hoy te lo digo no tengo ganas de hablar de política porque hablar de política te lo digo en este momento hablar de política es ser ignorante es hablar de estar estéril y te lo digo así si hablamos de corrupción hagámoslo otro día y hablemos todo lo que quieran de corrupción pero aquí yo ya sé que fulano es ladrón que sultano es mendrón que el otro es narcotraficante que el tigre bonilla no sé qué que el otro eso lo escucho todos los días y lo leo todos los días en las redes mi intención es que nos activemos eso es lo que yo quiero que nos activemos que nos motivemos ahorita tenemos internet todavía tenemos pero viene junio oígame estamos enterrados saben desde cuándo estamos encerrados vamos para tres meses ya para tres meses estamos de que vamos encerrados tres meses vamos a cumplir de estar encerrados entonces yo les digo ¿cuánto más vamos a aguantar? ¿cuánto más vamos a aguantar? porque yo yo en lo personal yo ya estoy desesperado yo ya estoy desesperado es que no es de qué partido soy Oscar no se trata de qué partido soy ese es el por por personas como vos Oscar Torres escucha lo que te digo por personas como vos es que esta situación está como está yo les dije yo no quiero hablar de política no quiero hablar de política no quiero hablar de políticos yo no estoy defendiendo a nadie Oscar en qué momento o si los que están conectados digan ahí si yo he defendido a Jo yo no he defendido a Jo pero qué arreglo yo en este momento con la intención que yo tenía de hacer este en vivo de venirle a decir que Juan Orlando es ladrón ¿quién no sabe eso? que Juan Orlando es narcotraficante ¿quién no sabe eso? si todos los días se dice eso es lo que quisiera Club Naranja Mecánica eso es lo que quisiera por eso yo les digo despertemos miremos a ver qué se puede hacer para sobrevivir yo miro una salida yo miro una salida que he visto a mucha gente que lo está haciendo miro que hay gente que está vendiendo comida a domicilio en la misma colonia miro que hay gente que está haciendo mandados en su moto he visto muchas cosas entonces yo les digo acá no se trata o sea amigo tú no defiendes es que yo no defiendo a nadie yo no defiendo a nadie no quiero o sea yo no quiero yo no quiero y se los digo el corazón ponerme a hablar de política porque eso me va a enojar y yo no me quiero enojar yo quiero que aconsejar y que juntos busquemos una salida a este problema es que le están haciendo dinero con los contratos mira yo por ejemplo yo debo yo debo el internet desde que desde que nos fuimos a esto debo mis teléfonos desde que nos fuimos a esto o sea a mi después de esto me espera un relajo que ustedes no tienen idea no tienen idea todo lo que me espera que tengo que pagar pero yo dije yo mientras no termine esto no pago nada que lo corten si quieren no me importa si lo quieren cortar si lo quieren cortar que lo corten no me importa que si me preguntan que partido soy si soy simpatizante del partido nacional pero no soy corrupto no defiendo a los corruptos para mi los corruptos sean liberales del libre del partido que sean que los ampen al mamo yo no defiendo a ningún pícaro delincuente y se señalan las personas no las instituciones eso yo siempre lo he dicho señalan las personas no las instituciones eso es lo que tienen que hacer pero diciéndome si yo soy cachureco y que que yo sea cachureco o que que yo sea liberal o del otro no pagar agua y luz por 30 eso llevo yo no he pagado luz no he pagado agua ya de luz debo 8 mil 8 mil debo de luz oigan lo que les estoy diciendo 8 mil debo de luz no sé cuánto se debe de agua más 5 mil de celulares me imagino ni miro cuánto debo bueno si no me crees no me creas eh isco pero nunca me he robado un peso isco nunca me he robado un peso y si me quieren investigar investiguenme me llamo Alex Marquez García mi número de identidad es 03191983 00348 pero todos los nacionalistas son iguales jamás Johnny de Jesús jamás me metas en ese saco a mi nunca me metas en un saco a delincuentes nunca me metas investiguenme a ver si yo soy corrupto pero a ustedes les interesa más hablar M de política que hablar de problemas reales que estamos viviendo los pobres de este país ustedes son felices hablando M de política pláticas estéril que hablar de cómo solucionar problemas como hondureños del país a mi no me importa es que ese es el problema cuando ustedes son enfermos mentales que están tan enfermos que creen que todo mundo está para defender corruptos no y a mi me vale chancleta si a José lo llevan hoy que se lo lleven si se lo llevan mañana que se lo lleven no me importa pero yo les digo ese es el problema o sea si yo quiero llegar a subir que más gente se conecte tengo que venir a hablar aquí solo cosas estériles yo les digo por ejemplo aquí a los cachuríos como ladrones bueno yo te digo investiguenme Andy Martínez investiguenme a mi y me pongo a la orden y si me agarran en corrupción en chachen mi zampen mi almamo y no me saquen nunca igual yo soy nacionalista pero no pícaro ni corrupto si es que hay gente buena anda a dormir gilada bueno papi desconectese y no pasa nada espérese no estoy hablando mal entonces yo les digo Alex el 24 se van a pasar si no es que miren esto va a terminar en octubre esto de la pandemia va a terminar en octubre vamos para octubre entonces que vamos a hacer miren a mi me han llamado amigos que ya no saben que hacer a mi me han llamado amigos que ya no saben que hacer y yo les digo y solo me saben decir y este gobierno tal por cual y yo le hice una pregunta a uno de ellos y antes de la pandemia en que te ayudó el gobierno en nada me dice si no te ayudó antes porque esperas que hoy te ayuden si no te ayudó antes porque esperas que hoy te ayuden estamos jodidos esa es la realidad Ramos esa es la realidad y ahí es donde yo quiero ahí es donde yo quiero que empecemos a reflexionar ahí es donde yo quiero que empecemos a reaccionar miren el tema de energía Honduras todos los días se habla de eso todos los días mañana voy a hablar con el señor Contreras dueño de Power Chicken en una entrevista a las 9 de la noche pero yo voy a hablar de él de pese a todo lo que está pasando está ayudando a la gente pese a que le sale no sé cuánto un millón de luz todo lo que le ha salido él le sigue ayudando a la gente eso es lo que yo lo que yo quiero que hagamos que busquemos que busquemos la sobrevivencia pero busquemos la sobrevivencia sin llevarnos a nadie de encuentro ya no podemos seguir exactamente Carlitos al gobierno le valemos real y toda la vida le hemos valido riata toda la vida le hemos valido riata toda la vida al gobierno le hemos valido riata o yo les pregunto a ustedes de los que están conectados cuando el gobierno les ha ayudado a ustedes cuando les ha ayudado paros y organizaciones para ser libres de este gobierno corrupto es que creo que no es el momento Wilmer creo que no es el momento ahorita hay algo más delicado que estar pensando como sacamos a Juan Orlando porque sacan a Juan Orlando y ponen a Narrala por ponerles un ejemplo sacan a Juan Orlando y ponen a Narrala la pandemia va a seguir o ponen a Mel la pandemia va a seguir exactamente Félix ¿de qué sirve hablar de política en Honduras si aquí no hacen nada? Ale es que no quiero hablar no hombre no, 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 no no quiero hablar de verdad no quiero hablar de política no quiero hablar porque el pueblo no reacciona no quiero hablar de eso de verdad hablemos de cosas más productivas hablemos de cosas más productivas no quiero es que no me lleven a hablar de política porque así como está la situación hoy nos molesta nos ofende hablar de política y los tratamos mal y no es que no se lo merezcan pero imagínense ustedes hoy domingo con una cadena que dicen van encerrados otra semana más y venir a hablar aquí que esos ladrones tales por cuales que esos delincuentes no porque sus hijos no comen eso sus hijos hay que buscar la manera como darle de comer a los chiquitos honradamente nosotros no somos ladrones nosotros no somos pícaros nosotros no somos delincuentes somos personas trabajadoras que nos tienen encerrados entonces lo que yo les puedo decir es pongámonos las pilas a ingeniarnos algo para sobrevivir porque esto no va a parar a sembrar yuca sí sí es que y por qué y por qué siempre que hablamos de algo de algo que hacer siempre decimos lo decimos de una manera discriminativa yo de niño vendía nacatamales vendía yuca vendía enchiladas vendía pan vendían chorizos salía a la calle con una olla con un trapo porque me quemaba la espalda tengo hasta como negro ahí todavía que no podía ni con la olla y a mí no se me quitó nada a mí no se me quitó nada 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 se me quitó y salía a vender todas las tardes salía a vender a cortar tomate yo salía y no se me quitó nada desgrandar maíz cortar arroz que le picaba uno aquí cuando ponía los sacos le picaba yo no no crean que es que para llegar a salir en la tele es que todo fue color de rosa saludos Héctor no fue color de rosa si hay quien lo compre Johnny hay quien lo compre Johnny solo es de todo es que comemos pues yo no me voy a poner ahorita a vender ropa voy a abrir un fardo no porque nadie está comprando ropa pero usted cree que si compra un quintal de maíz y lo embolsa en de 25 libras una medida no se como le llaman y se pone a venderlo y todo el mundo está comprando frijoles pues es que hay que ahí es donde viene la mira que buena casa tenés tú no debes nada dice tú no debes nada dale gracias a Dios no es que yo yo soy un hijo de Dios y y yo paso agradecido con Dios yo sé que el pueblo no tiene dinero pero no sé pues no sé yo les digo porque yo miro por ejemplo en mi colonia y les hablo de mi colonia anda el montón de gente anda el montón de gente en moto vendiendo y llevan las comidas llevan las cosas pero si nos quedamos a esperar no es que eso eso lo tenemos que hacer siempre buscar de Dios saludos Alex eres un gran persona humilde y sincero yo solo yo solo les digo yo miré la cadena hoy y yo quedé viendo a mi esposa y le dije que vamos a hacer ya no más ya no más yo no puedo seguir acostado a las dos de la tarde me levanto y me levanto me baño almuerzo a sentarme al mueble no es que para la luz yo tengo Raúl Raúl yo tengo para pagarla lo único que como no sé cuándo va a terminar no sé cuándo va a terminar no quiero quedarme descapitalizado y si me toca vender tortillas Raúl yo te lo aseguro que yo me monto una paila de tortillas en el lomo y las vendo es que ese es el problema cuando la gente no lo ha hecho lo mira difícil yo que voy a ver difícil yo que voy a ver difícil que voy a ver difícil vender yo ya lo hice yo ya lo hice yo andaba yo andaba con una paila una cosa de enchilada gritando en la calle las enchiladas las enchiladas los macatamales los chorizos yo solo son paja los del gobierno sí es que es cierto Gerardo solo nos están pajeando saludos Alex la verdad que la política por más que la critiquen siempre eran corruptos quien llegue la verdad si es que todos han sido pícaros por eso a mí no me gusta hablar de política compremos productos comestibles claro lo que yo les estoy diciendo es busquemos una manera de cómo sobrevivir busquemos una manera de cómo sobrevivir pero si ustedes miran todos lo han ligado a estar buscando culpables y los culpables y los culpables que ustedes buscan no le están solucionando los problemas a la gente Alex ya no trabajas con Don Chano no ya no yo trabajo en Canal 10 no hagas caso Alex no es que yo no le hago caso la política no le trae pleito Dios lo bendiga grandemente Alex si lo que pasa que miren solo sos paja habla algo contundente bueno yo ya les dije yo ya les dije cuál era la idea de este en vivo la idea de este en vivo en lo personal no era para hablar de política no era para venir a culpar a políticos sino para buscar la manera como despertemos como pueblo y busquemos la manera como sobrevivir no yo no estoy Mario Cruz yo no me estoy haciendo víctima yo tengo comida loco yo tengo comida quieren que se lo diga si yo tengo comida pero también no lo miro bien que yo no sé cuántas personas están con problemas serios yo no tengo problemas yo no tengo problemas hasta hoy yo no tengo problemas no tengo problemas pero yo sé que hay muchos que si los tienen yo sé que hay muchos que si los tienen yo ya comí y gracias a Dios todavía hay comida en mi refri pero estoy seguro segurísimo que se va a terminar se va a terminar se va a terminar y vamos a quedar aquí eso yo lo tengo claro porque si esto va a llegar hasta octubre marzo, abril mayo, junio, agosto septiembre, octubre siete meses siete meses sin generar dinero siete meses ocho meses sin generar dinero no cualquiera que es trabajador que es luchador sobrevive entonces yo les digo si venir aquí a motivarlos para que busquemos la manera es un problema discúlpenme pues de verdad discúlpenme discúlpenme porque yo no mi intención es que despertemos pues que nos pongamos pero no que despertemos para decir despierta pueblo no que despertemos porque miren esto va para lejos yo no me quiero imaginar la gente en la costa norte como está que allá los tienen súper más encerrados que a nosotros súper más encerrados que a nosotros entonces en vez de estar en esto compartiendo esta plática compartiendo y diciendo tiene razón Alex Márquez vamos a vamos a mira mi amor a la esposa o mira mamá o mira papá hagamos esto busquemos esto pero no porque Oscar Hernández mira un día yo me conecto y hablamos lo que querrás del gobierno lo que querrás hablamos pero fíjate que hoy hoy te lo digo de corazón mi preocupación no es el gobierno porque este gobierno narco gobierno como quieran llamarlo va a seguir y nosotros jodidos encerrados en la casa creo que en este momento la preocupación es más grande que estar culpando a quien se cagó en el país y discúlpenme la palabra quien dañó el país creo que hay cosas diferentes únete al perro amarillo es que yo soy amigo de Milton yo opino yo comparto muchas cosas de las que Milton está haciendo y yo lo entrevisté y hablamos con él claro y pelado de todos los corruptos de este país pero eso no le lleva comida a su casa eso no le lleva comida a su casa o es que a usted masoquista que quiere estar oyendo todos los días que yo me conecte para estarle diciendo ladrón a Juan a Pedro al otro y la cosa puta estamos fregados estamos fregados si se han robado no se cuantos millones de dólares se han robado pero cuanto le han llevado a usted pregunto cuanto le han llevado ese dinero a usted cuanto le han llevado aquí es de que nos apoyamos unos con otros yo no le voy a decir a usted si usted tiene ahí comparta con su amigo usted calcule si le puede regalar a su vecino o no le puede regalar imagínense dice Jacqueline que esto no que esto existe porque no querían que la gente protestara pero en El Salvador están en el mismo problema Guatemala todos lados están con el mismo problema buscar ideas de negocio eso es lo que yo quiero y sume eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero que nos busquemos ideas como sobrevivir porque yo miro que esto va mal este gobierno lo que debería hacer es darle una cantidad de dinero a cada familia el problema es que no te pueden dar dinero te explico Osmin porque si te dan 10 mil lempiras te los vas a comer en un mes es más hay muchos que hasta cerveza van a comprar con esos 10 mil lempiras y ustedes saben de lo que yo les estoy hablando hay gente que le va a quitar esos 10 mil lempiras a su mujer y van a comprar hasta cerveza y ustedes saben a lo que yo me refiero el problema aquí es o que nos abran y que salgamos a trabajar con todas las medidas y que cada quien se cuide y que cada quien tome sus medidas o que empecemos nosotros a buscar otra cosa porque esto va para lejos Alex yo soy comerciante pero el gobierno si es que es que miren Oscar el gobierno ha venido a matarnos en todo más impuestos pero y ahora y ahora encerrados como pagas tus impuestos brother aquí en España está peor si es que está en todos lados pero todavía hay gente que dice que nos tienen encerrados para que el pueblo no se manifieste ahí hay gente escribiendo que nos tienen encerrados para que el pueblo no Moncho Castro para que el pueblo no se manifieste no ya tengo casi dos años de no trabajar en HCH ahora trabajo en Canal 10 y la bolsita que te dan te dura dos meses bruto para tres eso es lo que te digo John o sea no 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 se está manejando muy mal se está manejando muy mal no hay un censo miren el relajo que se le hizo a Bukele con los 300 dólares porque se puso a dar 300 dólares pero sacaron la lista como las que andan sacando aquí para dar la comida solo al grupito que lo apoya entonces se le revolvió el país porque él dijo que le iba a dar 300 dólares a toda la gente y no se lo dieron si es que es que no han dado nada o sea se robaron el pisto vaya el pisto de Sinajer se lo están destartalando se lo están robando ese pisto se lo están robando pero no se lo están dando a usted que tiene problemas económicos en este momento no me lo están dando a mí se lo están quedando ellos entonces lo que yo le quiero decir es si a usted todavía le quedan mil pesos busque la manera no Wilmer Cruz no pertenece al gobierno busque la manera como recuperar como hacer mil 500 a eso me refiero no quedar en cero dice Roberto Salamanca mi país Bukele es populista no se confundan si yo sé yo sé lo que pasa que también si usted habla de Bukele aquí hay un montón de gente que lo defiende ignorante dice soy mi coempresario tiene la razón hay que no lo que yo es que están hoy están repartiendo canastas casa por casa así a lo que yo me refiero es si usted tiene mil y ya solo le quedan mil busque la manera como mañana tener mil 200 y que le sobre un poquito para comer ¿me entiendes? Manuel Gutiérrez no se lo dio a todo mundo y se le armó un relajo si no ahí está Salamanca que no me deja mentir pues ahí está Roberto Salamanca que es salvadoreño que no me deja mentir porque nos dio los 300 casa por casa todo es mafia ahí está Salamanca que es salvadoreño que no me deja mentir aquí llegó Linet no es que Linet lo que yo le digo a la gente es que hay que buscar una manera como sobrevivir porque no podemos estar esperanzados a que alguien nos va a venir a solucionar el problema no 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 nos van a solucionar el problema hay gente que se enoja si pero es normal siempre hay gente que que dame una lista de quienes están robando el billete del coronavirus Víctor Castro es que no te puedo dar una lista porque yo no sé yo solo sé que se lo están robando pero quien no sé van a haber problemas serios porque ahorita me acaban de mandar un comunicado en un grupo que estoy de contadores a nivel general que van a autorizar a las empresas a que abran para que empiecen a trabajar el rollo es que no hemos llegado al punto de la pandemia y la gente es irresponsable yo digo está bien que abran pero uno tiene que buscar cuidarse porque no podemos seguir trabajando o sea no podemos estar sin trabajar ya mucho son cuantos cuantos llevamos ya casi tres meses casi tres meses y te voy a decir cuál es la estrategia mira el 30 de junio se vence el impuesto sobre la renta a nivel general para Honduras de lo que es de lo que es ese pago del impuesto sobre la renta más los tres pagos que se deriva que son los pagos que son los pagos a cuenta para toda la gente que es microempresaria para que sepa de eso agarran el presupuesto general porque ahí es donde recaudan la mayor cantidad de millones te explico lo que te quiero decir para la gente que sepa van a dejar trabajar las empresas para que paguen para que la gente pague entonces aquí viene la otra parte le tiene que valer gorro a la gente si puede pagar en parte que pague en parte porque el mismo sistema tributario lo permite y no vayan a salir como locos a pagar ese montón de billetes porque esto va para largo no nos vamos a quedar sin dinero hablo en sentido general porque igual nosotros pagamos impuestos pero no vayan a salir como locos a pagar 30, 40 mil 50 mil pesos que tal vez tienen guardados en el banco pero la gente que está conectada aquí no tiene pero hay microempresarios conectados sí pero no tienen ese billete entonces todo es una jugada o sea ya todo está listo y preparado es una jugada van a obligar a todo mundo a trabajar y a pagar y la papada se va a hacer más grave más contagios mira ve tengo una amiga que la hermana es médico y ahorita me estaba diciendo que fueron a hacer ahí al hospital escuela 15 pruebas porque parece que hay 15 médicos más contagiados de coronavirus mañana van a entregar las pruebas o sea que hay 15 nuevos casos que todavía ni siquiera los han sacado de personal médico que ha tenido un montón de contactos con un montón de personas esto se va a poner feo no John no John no John estoy hablando de los temas tributarios yo hablo de los temas tributarios que está hablando Linet que no que muchos yo no los entiendo por ejemplo yo no los entiendo de cosas yo no entiendo los temas tributarios y les doy les hablo de corazón yo no le entiendo los temas tributarios no los entiendo y no por eso es que los estoy ofendiendo le digo la gente porque yo no los entiendo pues entonces yo les digo 100 pesos basuras andan en la bolsa 500 lempiras tengo yo si es que estamos jodidos hombre miren ya tenemos que empezar a votar el orgullo ya tenemos que empezar a votar un montón de cosas que nos hemos creído grandes riatas porque la situación la situación no va no va a cambiar hombre la situación se va poniendo peor la situación se va poniendo peor y esa es la verdad piensa que los que miramos aquí no 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 es lo que le digo malinterpretan pero yo en lo personal yo yo no sé de casos tributarios yo no sé de casos tributarios entonces le digo a Linet empieza a dar unos mensajes Alex lee mi mensaje con nosotros los hondureños nunca llegarán a ponerse a tu favor sabes por qué la gente siempre culpa a otros la gente siempre culpa a otros cierto que tenemos un gobierno pícaro pero cierto que tenemos un gobierno pícaro pero nunca nos ha dado de hartar estoy de acuerdo yo tengo 80 mil por eso pero eso si que tener tener más audiencia que HCH no es que es que no bueno están desviando la cosa de lo que yo les quería decir miren el Valle de Sula por ejemplo le espera duro Francisco Morazán lo van a cerrar tres meses y le espera duro Honduras se va poniendo difícil la situación y no se mira por donde se puedan activar entonces mi intención de conectarme hoy era para que nos motivemos entre todos y nos pongamos a inventar algo para sobrevivir porque el gobierno miren el gobierno dice que la pandemia que empiezan a hablar bonito en las conferencias de prensa en las cosas que hacen pero ustedes saben que es mentira pues exactamente eso es lo que yo le quise dar a entender Víctor que hablar de empresas ahora pero yo les digo por ejemplo hay una señora aquí en mi colonia que está vendiendo está vendiendo ahí varias cosas y le está yendo muy bien le está yendo muy bien pero la señora perdió la pena y ahí pasé por otra casa y había un rótulo se venden tortillas fui a comprar tortillas y la señora me dijo yo las estoy haciendo todos comemos tortillas ¿me entienden? lo que yo les digo entonces si vamos a estar culpando culpemos pues culpemos y y eso va para allá pero la intención era eso que nos motiváramos que nos ocho semanas esperando el sal no va a llegar Alex Romero no va a llegar a eso es lo que me refiero no va a llegar y lo poquito que tenías ahorrado ya te lo aseguro que ya te lo comiste si es que ya casi te lo comes los asuntos tributarios se refiere a los impuestos que se le pagan al gobierno exactamente Alan a esos impuestos toca pagarlos ahorita entonces dicen que van a activar las empresas que vuelvan a trabajar para que paguen saludos desde Cincinnati Ohio Alex ahí se va a morir la gente el presidente exactamente exactamente la gente el presidente feliz el presidente feliz y nosotros fregados que mal cae este man dice Edwin vayas hermano no me mire si yo a ustedes le caigo mal no me mire papi sencillo no se tome la molestia de frustrarse mirándome a mi pues o sea pues tampoco yo puedo rogarlo ni puedo hacer nada para agradarlo entonces Edwin Corrales sencillo hermano váyase no no puedo hacer nada entonces Angel Leiva yo me vengo de Texas saludos Alex desde Chicago saludos a toda la gente que está conectada yo quiero nada de este gobierno cuando tiran la vacuna ahí se va se ve algo si es que para mí hasta ahí va a terminar mientras no salga la vacuna estos países pobres vamos a seguir más pobres mantener la confinamiento al pueblo Alex está bien estresado hermanito se ve que estás durmiendo bien no yo estoy relajado cual crees tú que sería la mejor solución yo pienso si me preguntan a mí yo pienso que habiliten todo y que cada quien se cuide que cada quien sea responsable de cuidarse y el que no tenga nada que hacer que no salga pero que nos den la posibilidad de volver a trabajar con todas las medidas de seguridad si es de andar la hiel en la mochila o en el carro si es de usar mascarillas aunque nos cueste en caras comprarlas pero salir a trabajar salir a trabajar esa es la salida que yo que yo que yo miro mire Alex lo que más está matando es la energía si la energía nos está cayendo y van a regresar el dinero que sobra del COVID Wilmer pucha Wilmer no parece que vivía en Honduras Wilmer Molina bueno entonces me llega lo que yo a la verga lo que no le gusta el programa saludos desde El Salvador si del que no le gusta que puedo hacer yo pero yo no me voy a conectar a ver a alguien para estar estresado diciendo que cae mal este man no me mire viejo no debe tener temor al virus no todo el que si o sea Nicaragua nunca cerró el país yo lo que les digo es que aprendamos a vivir aprendamos a vivir si es bello Wilmer Molina es bello ser honesto bello lindo ser honesto pelarle la cara a quien sea eso es lindo como ven lo que ocurre en Nicaragua yo pienso que estuvo bueno es que yo pienso yo pienso que aquí deberían de abrir y dejarnos que nos protejamos miren yo ayer haciendo el programa en la casa se fue la luz no hice nada no hice nada porque se fue la luz entonces no hice nada se daño el internet y al final no hice nada a los cachurecos no les paga el coronavirus porque consumen cocaína este Fran ya es mi sola si pero Alex una pregunta y los otros dígitos cuando fíjense que hacen eso hoy encerraron vieron porque solo dieron una semana entonces esa semana cambiaron los números los otros dígitos los van a dar en la otra cadena del próximo fin de semana saludos Alex desde Comayagua no era que nosotros que dice este no era que nosotros estábamos mejor que Venezuela si si estamos mejor que Venezuela estoy de eso estoy seguro y que Cuba de eso estoy seguro yo que estamos mejor ya hablaste Alex eso es lo correcto saludos y buena esa ahí lo van a correr al chino ah pues si me corren que me corran pues que voy a hacer que voy a hacer si me corren que me corran yo no estoy hablando mal de nadie yo solo estoy aquí diciéndole a la Mara que que podemos hacer con lo del COVID Alex lo demás dígitos cuando salen no sé bien ya hablamos de eso ahora de que quieren que hablemos pues les voy a regalar te respeto tu opinión saludos unos 10 minutos para lo que ustedes quieran que hablemos si quieren que hablemos de corrupción hablemos si quieren que hablemos de de lo que ustedes quieran podemos hablar eso no hay ningún problema no me gusta que gobierno más M Alex si pero es que miren los hondureños tenemos un serio problema equivocado Cuba tiene los mejores yo conozco Cuba Elvin Sánchez por eso te digo yo conozco como vive la gente en Cuba si vos conoces hablemos si no conoces te invito a que te ahorres un pasaje y vayas a ver que que opinas van a haber elecciones yo digo que no van a haber elecciones pienso yo no sé se van a ir de un solo las generales eso pienso yo exactamente Alex que habiliten todos si habla de Tony de cual Tony Tony Quintero Simón mi perro esa es la verdad habla de la economía informal miren son los que más están sufriendo la economía informal es la que más está sufriendo aunque si fuese inteligente sería la que mejor estaría produciendo si estamos mejor que Venezuela y Cuba porque hay doctores en Honduras Honduras tiene muchos doctores y buenos sin trabajo hay más de 7000 doctores sin trabajo buenos doctores en Honduras en Honduras para graduarte de médico ocupas 11 años en Cuba te graduas en 6 en Honduras te graduas en 11 años te haces médico y buenos doctores lo que pasa es que nosotros los de Honduras nosotros los hondureños siempre miramos mal las cosas de Honduras siempre miramos mal la cosa de Honduras por ejemplo si alguien se graduó de arquitecto ese arquitecto no sirve pero el de Guatemala es bueno entonces Honduras tiene más de 7000 doctores sin trabajo que se estuvieron 11 años y hay como 2000 especialistas en Cuba se gradúan en 6 años y como nos metieron como nos metieron bueno en Cuba te graduas en 6 yo tengo una amiga mía vecina de mi pueblo que a los 6 años vino doctor aquí médica vino aquí a los 6 años se graduó de médica por eso te hablo entonces no, no, no Jacqueline Mejía no, 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 no que te hagan chicharrón los dedos que José va a quedar no, 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 no él va para afuera ya, ya ya, no, 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 no anda a trabajar a Canal 6 no, es que yo tengo trabajo me están mandando a hablar y Tony Hernández ahora lo está esperando Carlos López Tony Hernández ahora lo está esperando que lo sentencien ese ya lo está esperando que le digan si es cadena perpetua 45 años anda a trabajar a Canal 6 no, Carlos Funes es que yo tengo trabajo Alex, habla de toda la gente que los que alquila miren fíjense que un amigo le sacaron las cosas a la calle a un amigo le sacaron las cosas a la calle ¿y saben por cuánto? ¿saben por cuánto? 1200 lempiras escuchen lo que le estoy diciendo 1200 lempiras debía y lo sacaron y tiraron con dos niños chiquitos oigan bien oigan bien con dos niños chiquitos oigan bien lo que le estoy diciendo con dos niños chiquitos lo echaron a la calle por 1200 lempiras escucharon 1200 lempiras no, esta es la de la de Colombia por eso lo echaron lo echaron a la calle para que esa casa esté desocupada porque nadie anda contratando nadie anda contratando a nadie ¿a qué partido político le baja la elección? ahorita nadie loco yo ahorita no Johnny de Jesús sí sí le ayudé y te lo voy a decir acá sí le ayudé fue en por Santa Rita y Oro yo le hablé a un buen amigo mío hermano mío en Santa Rita y Oro un buen amigo mío y le dije brother está pasando esto solucioname el problema a este chavo y mi amigo le dio el pisto mi amigo le dio el pisto para que pagara la renta no lo puse de mi dinero mi amigo solucionó como que mi amigo me llame a mí ahorita y me diga Alex fulano por ejemplo mañana miren, miren les voy a contar esto me escribe una señora me escribe una señora y me dice mi hija está cumpliendo 10 años Alex regáleme un pastelito para que mi hija por lo menos eso tenga escuchen lo que le estoy diciendo me dijo la señora regáleme un pastelito Alex yo hablo con mi esposa y le digo fíjate que el lunes le voy a llevar un pastelito a una señora que no sé quién es nos vamos a comunicar para decirle a dónde la miro para que por lo menos su hija parte un pastelito oigan bien lo que les estoy diciendo un pastelito un pinche pastel y yo le puedo decir pinche no porque estoy menospreciando el pastel sino que la gente no tiene ni para hacer darle una alegría a un niño de 10 años que perdón que qué sabe un niño de 10 años de la situación que estamos viviendo por qué qué sabe un niño de 10 años la situación que está pasando el país y que la mamá no tenga ni un pastelito que el día de su cumpleaños coma arroz y frijoles ustedes creen que eso es justo ustedes creen que eso es justo que usted debe de casa porque paga una cuartería 600 lempiras le piden la ropa a la calle por dos meses que debe 1200 lempiras ustedes creen que eso es justo no es justo no yo no lo sacaría yo le diría quédate viviendo ahí Contreras hasta que podás me pagás pero hay gente que no que su corazón no es así hay gente que su corazón no es así hay gente que prefiere echar la comida a la basura porque se le arruinó que regalársela a la gente esa es la realidad esa es una realidad que estamos viviendo miren les voy a contar algo si tenemos buenos doctores ¿por qué no mandamos esos doctores? no sé es que hay temas que no me puedes hablar Maldonado bueno no voy a decir el resto los médicos cubanos no vienen de gratis los médicos cubanos no vienen de gratis fíjense que un día le llamó una señora a mi esposa le escribió en facebook que que ya no aguantaba y que no tenía que comer y que sus niños ya no hallaba que hacer que no hallaba que hacer entonces mi esposa me dijo y conseguimos una bolsa solidaria de esas que dan los políticos yo llamé a un amigo y me regaló una bolsa de esas se la reforzamos porque la bolsa no trae muchas y yo me fui tuvieron que haberle visto la cara a la señora tuvieron que haberle visto la cara de emoción a la señora por una bolsita de comida aquí el pobre no tiene ya aquí el pobre está comiendo salteado señores aquí el pobre no quisiera despertarse no quisiera que amaneciera esa es la realidad si estamos fregados eh maldonado estamos fregados por eso por eso la doctora Figueroa hizo la protesta y renegó como colegio médico porque ella dijo ellos no son mejores que nosotros por qué pagarle a otros médicos y no contratarlos de nosotros por qué no darle empleo si claro si claro ya que ya que el inmejía claro esas brigadas no son gratis esas brigadas son pagadas convenio entre país y país saludos please yo miraba tu programa los sábados cuando llegaba de trabajar allá en Honduras gracias Humberto lo puedes ver en esta página lo puedes ver los sábados por aquí lo damos entonces hay gente que no tiene Alex qué forma se le puede ayudar a ese muchacho pues fíjense que mi amigo de allá de Santa Rita y Oro se le solucionó el problema se le pagó el cuarto pero lo más seguro el otro mes lo van a volver a echar fuera lo más seguro el otro mes lo van a echar fuera no tiene no está trabajando comiendo guineo sancochado guineo cocido como le decimos nosotros guineo cocido estamos comiendo como le decimos nosotros eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando está complicada la cosa Jorge Armando Velázquez hable de Maldonado que fue mencionado en la USA no sé fíjate que soy sincero no conozco el tema Mauricio Lagos escribime en privado y yo te pongo en contacto con él Mauricio Lagos dejame un mensaje en privado que sos vos y yo te pongo en contacto con él para que lo hagas directo porque tampoco quiero que digan que es que yo estoy queriendo hacer eso para ganarme dinero no señor ayudemos a nuestra gente por medio de Alex hagamos la diferencia es que yo un día les dije miren yo un día les dije por ejemplo el dueño de Maturade una fábrica que hay aquí ese señor me llamó y me dijo de que me iba a regalar frijoles maíz harina de maíz y arroz y yo fui a repartirla yo fui a repartirla anduve en los barrios pobres repartiéndola sería pecado que yo deje una libre frijoles para mí tenemos un Dios de poder y toma el control nación y todo lo que no sirve será cortado de raíz amén bueno también por medio mío dejame un mensaje ahí y lo hacemos Mauricio dejame un mensaje ahí con gusto yo te ayudo Antonio Trejo paisa lo que tenga un sistema inmunológico es tan fuerte de inmenso al 100% hoy hablas cuando estaba también también miren Jaime Amilcar cuando yo trabajaba en HCH yo era de los que más duro le daba al gobierno yo era de los que más duro le daba al gobierno a mí me quitaron del noticiero de la mañana por tirarle duro al gobierno no quiero hablar de eso no quiero hablar de eso pero yo era de los que le ok perfecto Mauricio perfecto dime que me amas Fernando te amo brother I love you te amo en el poder de Dios Dios te bendiga Ale dice que le diga que lo ama saludos a los hondureños tenemos que unirnos ya es tiempo en todos los aspectos Dios bendiga Mauricio Lagos y multiplique lo que va a dar al muchacho si hombre pagarle hasta septiembre pagarle mira brother dame el número de la señora señora denme un número de cuenta y yo le pago el apartamento de este muchacho hasta septiembre ya se solucionó un problema ¿me entienden lo que yo les quiero decir? o sea cuando los hondureños nos ponemos y nos unimos llegamos lejos saludos hermano dice Oscar García saludos Oscar que Dios te bendiga a ti y te bendiga mucho bueno solo pedimos una opinión dime Jorge yo te contesto la opinión de la que está Alex dice mi hermano que lo saludé Luis Funes de Jesús porfa ahí estaba Luis Funes de Jesús ahí está hecho el saludo saludos a Luis Funes de Jesús ahí está hecho el saludo entonces mañana miren mañana yo le voy a llevar un pastel y una fresco de los grandes así de esos de tres litros a la señora para que su hija yo digo si tú me puedes escribir vamos a ver déjamelo en privado brother déjamelo en privado yo te escribo Ale pues sos bueno con con Chantal no lo volví a ver a Chantal desde que me fui del canal ayúdeme a mi esposa Sofía aquí en Houston salúdeme ahí está Sofía saludos que Dios te bendiga de parte del amor de tu vida Humberto Lazo Oscar Obaldo Alex los médicos son tarifarios gracias Dios te bendiga Dios multiplique lo que va a dar el muchacho claro hola como estás Alex me puedes ayudar tengo un niño de ocho meses y no tengo para la leche vivo en San Pedro Sula ayúdame porfa déjeme el número en privado déjeme el número en privado Darwin déjame el número en privado saludos desde Nueva Orleans Dios te bendiga Alex sos una gran persona saludos desde San Antonio Texas Alex solo una solo una respuesta estás de acuerdo con el Nick Milton si si estoy de acuerdo José Manuel Flores aquí tiene que despertar el pueblo aquí tenemos que despertar saludos Marquez estoy con mi hija viendo mi hija tiene tres añitos y le gusta tu programa gracias saludos a tu hija y que Dios la bendiga saludos para la familia Mengíbar estos azorado bueno que trabaja seguí la palabra no la entendí hoy sus pandillas están robando todo el dinero ya lo dijimos Alexis el 2 de junio cumple mi hija cinco años cumplo yo espero mi pastel donde viví Susana Carolina donde comen dos comen tres no te enredes gracias a Dios un pastelito miren un pastelito acá se ve doscientas bolas hombre de trescientos vaya de trescientos comen diez personas aquí en Tegos aquí donde Chepita venden unos pasteles es más fíjense que ustedes me dieron una idea le voy a llevar un pastel escuchen bien le voy a llevar un pastel un pollo y tajadas para que peguen una forrada el día el cumpleaños ponete vivo luchar desde esa plataforma hace patria yo hago patria todos los días desde que apoyo las orquestas hondureñas bueno y piqué mataría el fuera saludos desde Inglaterra muy pronto regresamos a nuestra honduras cuando la dictadura salga mi mamá se fue con esa intención hace treinta años y no ha regresado mi hija se llama sofía saludos a sofía fuera jodis en link lagos hola como estás un saludo para mi bella honduras y me llamo vidal saludos vidal dale márquez deja de pelear política aquí si no trabajas no comes palabras en el ahí dori esas palabras en las que me gustan un pollo chucos si le voy a llevar un pollo entero partido en ocho pedazos tajadas ensaladas y un pastel y una fresco de tres litros mirinda de las que me gusta dame un vaso de fresco adrián de mirinda hijo dame un vaso de fresco me voy a echar un vaso de fresco de mirinda ahorita dame un vaso de fresco de mirinda ahí salud dice yo vivo en nueva y están a punto de correr me estoy viviendo viendo bueno salud hay de perros que estén bien el evangelio así marques saludos desde michigan me llega ahí está mi hija son los mejores alex vos con albarenga en cuba no no miren ve yo era el que en marriata le tiraba yo nunca yo era el que le tiraba maceta vaya ya hablaste vivo en la unión te traes a tu esposa donde queda la unión susana colina donde queda la unión miren mi hijo mi hijo es del barcelona y me trae un pichel de fresco soy el mayor fan del barça nadie me lo pita y siempre va a ganar la chafe no lo puso a la refri en fresco no lo puso póngalo mamétalo imaginate y otros ni agua les llega Alex Dios te bendiga dice los engañan con una bolsita de 200 hey Alex por ahora no yo no estoy hablando mal de HCH yo no estoy hablando mal de HCH saludos bendiciones amigos en que canal estas ahora en canal 10 Alex la mera bendiciones a tu hija y a tu hijo a tu familia no tome fresco a esta hora porque pega insomnio no hombre si yo todos los días me duermo a las 3 de la mañana desde que empezó este coronavirus jajaja sos de miedo era una cuchera cachureca toda madre te sacas las cejas jamás miren nunca nunca cejas las mismas cejas nunca me las he sacado de para que mi mamá me hizo bonito a mi con 300 pesos te va te haces 3 pasteles ah pero es que el momento ahorita ahorita si vos me los haces te los compro si yo y sume si usted me hace el pastel yo se lo compro para la señora mañana me la subes Alex tu sos del Madrid o limpio Alex no tenga ahí yo soy del hispano de Comayagua y no tengo equipo en Europa ni en ningún lado bendiciones Alex saludos desde Dalas Texas saludos mejor una caguama no yo no tomo hombre no yo no yo no yo gracias a Dios dejé la papada volverías a Jó volverías a HCH si Douglas uno no puede decir de esa agua no voy a tomar somos profesionales y si un día nos toca pues yo creo que si lo haríamos eh a que equipo de Honduras le vas ya no existe descendió el hispano apague ese poco Alex acepta que en que hubo TV siguen una línea no ey yo un día miren un día mucho antes de que se llevaran a Tony Hernández en una discusión con Tony Quintero yo le dije voy a la rayas le dije la palabra la cava la cava gas hablando de narcotraficantes aquí y eso me costó hasta el trabajo lo que pasa que hay cosas que uno no las tiene que decir diga que es del Motagua mi amigo dice José Alonso ja 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 que preciosa su niña amigo se le saluda desde Vero Beach Florida arriba arriba mi Honduras no tome mucha soda es muy mala pero es que tenía aquí un vasito para agarrar energía entonces yo no tengo dinero pero mañana miren no se si ustedes quieren no se si ustedes quieren y lo hacemos si ustedes me lo permiten lo hacemos compro el pastel compro la comida y yo me voy a ir a comer con la señora y la hija es una señora humilde no tiene no tiene es pobre es humilde yo no me puedo sentar en el comedor de ella yo no me puedo sentar en el comedor de ella partir el pastel le cantamos y se los transmito en vivo por Facebook y no mencionemos que yo regale el pastel pues ni que andamos ahí y celebramos que dicen ustedes si ustedes me dicen que si yo les comparto la celebración de una niña de 10 años que mañana perdón mañana le vamos a partir un pastel y yo si ustedes quieren yo les transmito en vivo así como a la mediodía para que estén pendientes como a la mediodía España Alex y Barça no ellos no Susan y le cantamos fíjense y le cantamos por aquí happy birthday tuyo y ustedes le mandan le mandan like y yo les transmito mañana llueve rico aquí en Santa Rosa de Copán en Tegus también llueve Alex como vas a Salvador Narrala vos crees que sea honesto la idea es buena sí decir los medios tarifados Alex sí loco y por qué no hayas que hacer ahora por qué perdiste el ranking no hombre mira eh eh Noe Vázquez Rimo Catracho sigue en el primer lugar en las encuestas no te equivoques es lo único que te digo no te equivoques sigue bien en las encuestas Alex ahora va a pasar con los artistas que son los últimos en la cadena Blanca si vale claro si está bien vivo a la en la mediodía sí qué bien sé humilde y va por buen camino dale dale el pastel sería bueno si me bajo fíjense si mi carro llega si no lo estaciono y le llevo el pastel saludos Alex de la Vía San Antonio Leo García saludo a mi paisano claro que sí loco lo que pasa es que miren cuando uno viene y hace eso hay un montón de gente que escribe lo que da la mano derecha que no lo sepa la izquierda escuchen lo que le estoy diciendo si yo vengo y voy y le parto el pastel a la muchacha a la niña este estoy leyéndolo no estoy equivocado no es miren si yo me voy y le parto el pastel y lo transmito empiezan a decir empiezan a decir así este que todo lo publica este que todo vaya miren ahí me está diciendo que me va a dar 100 lempiras Alexis para que yo le compre y si le compramos una piñata vaya 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 los retos y si le compramos una piñata y confites vaya yo pongo esperame abril yo pongo el pastel el fresco y el pollo que les dije escríbame en privado Johan Rivera escríbame en privado escuchen lo que les digo yo yo escuchen escuchen yo compro yo compro el pastel y el pollo y el fresco ese se lo vamos a regalar nosotros con mi esposa y si le regalamos una piñata llena de confites vaya vaya quiero ver quien 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 da ahí quiero ver quien dice yo doy 500 yo doy 200 yo doy y le llenamos de confites y compramos el palo y la piñata y le quebramos y le damos y le damos a la niña y le damos a la niña un cumpleaños de verdad papi ahí me llevan a reventar la piñata claro el que claro Raúl es que ahorita no se le puede pedir a la gente pero vaya si le regalamos a la niña un cumpleaños feliz Sergio Alberto Pérez mi hermano pone la piñata dice va ya tenemos la piñata porque ese si la pone ese no anda con paja ese ahí me dice yo la pongo la pone ya tenemos la piñata el pastel el pollo y el fresco faltan los confites y que más no el palo así es el de la escoba el palo así es el de la escoba si Susan estás invitada al cumpleaños vaya ya Checho me dijo yo pongo la piñata faltan faltan los confites el jale yo no juego con ale yo no soy yo soy juguete contigo no sé de que conozco tus primas también Joan Rivera no sé de qué habla papi no sé qué me quiere decir yo te mando el dinero dice Don Ferrer escriban en privado vaya son otros niveles ale junto con Linet saludos vaya y yo le voy a celebrar el cumpleaños no 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 Tony no es que ahorita miren está bien la ropa pero dónde la voy a comprar si está todo cerrado no creen ustedes que esa niña ella no sabe porque la mamá le dije a la mamá no le diga es una niña de 10 años yo conozco y conozco tus primos yo trabajé con tu primo sale marca ah ok Joan yo no estoy diciendo nada yo pongo el palo dice sí entonces ustedes se imaginan que yo llegue y baje la piñata llena de confites del carro baje el pastel baje la comida baje el fresco esa niña si ayer no tenían que comer me dijo la mamá que una vecina les dio de comer fíjese Alex que estoy suspendida dónde vive José Ordóñez sólo dígame dónde vive José Ordóñez vamos a ver la campaña de celebrarle el cumpleaños a los niños tú me dices cuándo lo quieres el dinero yo te no es que Joan Rivera es mañana es mañana entonces fíjese que me escribe la señora me dice que ayer no tenían que comer y la vecina escríbanme en privado Alexis escriban en privado yo ahí les doy yo te mando 15 dólares escriban en privado escríbanme en privado y vivo en Houston perfecto escríbanme en privado y ahí solucionamos ah pues miren me escribe la señora y me dice que no tiene que comer que ayer la vecina le regaló un poquito de comida los niños no saben los niños no saben los niños solo dicen tengo hambre es lo único que dicen los niños tengo hambre ellos no entienden la situación que estamos viviendo aquí en esta después dejame un mensaje ahí en privado o si no anoten mi número yo le doy mi número mi número es público mi número es público anótenlo anoten mi número ya papel y lápiz en mano para anotar se los voy a poner aquí se los voy a poner aquí mi número ahí está mi número treinta y dos diez y seis seis cinco siete ocho ese es mi número ese es mi número saludos Manuel Antonio Perdomo si es para Honduras recuerden cinco cero cuatro es el área escríbanme ahí ese es mi número y yo les prometo que les voy a mandar fotos y voy a hacer la transmisión en vivo donde la niña parte el pastel que parte el pastel le cantamos el happy birthday el pastel los confites y le digo yo jalo yo tengo compro un lazo también hombre si un lazo cuesta veinte pesos para que le celebremos el cumpleaños a la niña una niña de diez años ayer no tenía que comer hoy tampoco si ayer no tenía que comer hoy tampoco ahí está Oscar García ahí está puesto treinta y dos diez y seis seis cinco siete ocho ahí está treinta y dos diez y seis seis cinco siete ocho cuando lo van a celebrar es que mañana está cumpliendo años Carlos es mañana 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 está cumpliendo años treinta y dos dieciséis seis cinco siete ocho Alex actualmente cuántas entrevistas le ha hecho al perro amarillo solo una Maldonado viene junto a jo bueno que se lo lleven Freddy López que se lo lleven bien vamos a ver ya ratos estamos conectados ya le puedo decir cuánto tenemos una hora treinta y un minutos de estar conectados hablando y qué buen cierre miren mañana le vamos a comprar a la niña mañana a la niña le vamos a celebrar el cumpleaños Alex y el halcón ya tiene no sabemos nada del halcón mejor periodista que tenía el país el halcón está en Qubo TV este es el número de las ratas imagínense Oney López yo diciendo miren Oney López yo diciendo que es que yo mañana cobro no te preocupes Joan no te preocupes si no puede hermano usted no se preocupe papi su voluntad su voluntad es más grande que cualquier cosa y cómo ayudar desde Dallas Texas paisano aquí está miren Darwin Salgado Darwin Salgado gracias Darwin Dan Fernández muchas gracias Dan Fernández y Mauricio Lagos muchas gracias Teresa deja el mensaje en privado deja el mensaje en privado y mañana le vamos a celebrar el cumpleaños a esa niña saluda a la gente de orquestas hondureñas que siempre se conecta yo se lo mando en giro para el muchacho de Santa Bárbara para el cuarto ah ok ok eso me lo dijo Mauricio entonces muchas bendiciones Alex Carlos López ahí están todos todos los que están escribiendo estaremos pendientes para la próxima para por tranquilos José Alonso ok Alex yo siempre ayudo a la gente pobre loco y sea sea traído la gente bueno si no se puede Joan entendemos si no se puede entendemos pero mañana esa niña se le va a celebrar lo grande y lástima que no pueden llamar a que vayan todos los vecinos por la situación pero que le quebramos la piñata bonita tu esposa linda por eso la escogí por eso la escogí para mi esposa porque es linda chula hermosa preciosa entonces mañana vamos a partir pastel vamos a reventar piñata Villanueva aquí en la colonia Villanueva guapísima Linete respeten mi hombre que somos Tahuas o no Alex dice no es Vázquez ahorita no llamen por favor ahorita no me llamen los que me están llamando no me llamen ahorita porque estamos eh aquí llamar mandame mandame el número mandame el número que no lo conté que te escriba ahorita al messenger escriba al messenger Joan Rivera escriba al messenger dale un beso vaya yo soy viejo de seguirlo a ustedes déjale mar va 32 mi número 32 16 32 16 6 5 7 8 a mediodía a que hora transmitirá lo de la niña el cumple a mediodía y lo vamos a transmitir y el que diga este que lo que da la mano derecha no la ve para la izquierda no me importa a mi lo que diga la gente el que me critique que me critique no me importa pero mañana le vamos a celebrar el cumpleaños a la niña mañana le celebramos el cumpleaños te llamé y no contestás porque estoy en vivo Dan Fernando desde mi celular ahí lees tu privado dice Oscar García claro ahí está el INET lista el envío de dinero será por Tigo Money o una transferencia bancaria ahí nos ponemos de acuerdo Alexis porque no tengo Tigo Money pero buscaría quien tiene Tigo Money de los amigos míos para que me vaya a sacar el pisto ya le marqué a tu número si yo Joan es que estoy en vivo si me marcas el problema es que me cortas la transmisión yo pongo palo yo pongo el palo y me imagino que este Max está hablando de una manera vulgar de una manera vulgar yo pongo el palo siempre adelante loco ponete vivo saludos desde Luisiana saludos bien estamos vamos a ver cuánto llevamos ya una hora treinta y cinco Alex sé serio habla del robo del gobierno fíjate este yo queriendo celebrar el cumpleaños yo queriéndole celebrar el cumpleaños a la niña y este diciéndome que hable del robo del gobierno es que somos somos completos los hondureños estamos hablando de Aguito Elbir de que le vamos a celebrar el cumpleaños a una niña mañana que no tienen que comer y la mamá quiere que le celebremos el cumpleaños saludos a la hermosa Linet bendiciones saludos desde Pensilvania Dios los bendiga a ustedes dos y sus hijos gracias Mario García gracias se ha conectado Linet llegamos a mil y algo a mil y algo en Honduras si ayudas te critican y si no ayudas también exactamente Joche López aquí estoy junto a mi familia todos felices gracias a Dios tenemos salud aquí está Adrián ahí está Abril esta es la familia Ingers mi familia esta es mi familia por los que yo lucho ahí están entonces Alex saludame a mi esposa Heysi Turcio lo estamos viendo juntos saludos Heysel Heysel dale un pico así Heysel así una trompa el tema es una niña dejen las ratas exactamente Alex se han conectado les llegamos a mil y algo si estuvo bueno y mañana que tenemos a don Roberto Contreras dueño de Power Chicken espero que todos se conecten a ver ¿de qué sirve que le celebre el cumpleaños y los otros días no van a comer porque no pero hay que darle un poquito de felicidad no te estreses no te estreses gordo ya que puta de verdad se los digo hay gente que el niño no sabe hombre al niño se le da la alegría saludos a la gente a la flota de la diecinueve a los niños se les da la alegría saludos a la Inete a toda la familia y la tuya gracias al niño se le da la alegría Dios bendiga de gran manera bendiciones te saludo desde California soy salvadoreño saludos guanaco yo también tengo tengo una hora conectado se me va a acabar la recarga checho 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 el premio el premio que es el premio que es checho el premio Oscar la familia peluche eso estamos viendo la familia peluche exactamente dice saludos a la familia Tacomayagua especialmente a mi madre Rosa Cali y mi padre Ramos López desde Luisiana a la gente fíjense que Sergio Alberto Pérez les voy a contar es de los hondureños que ocupamos es de los hondureños que ocupamos que estén vivos Sergio Alberto Pérez con su fundación con su fundación líderes hondureños unidos en New Jersey donan operación de paladar hendido o labio de operación sonrisa paladar hendido labio leporino y todos los años donan operaciones Sergio Sergio hizo una escuela de su pisto hizo una escuela saludos ahí Joan después nos comunicamos y Sergio siempre está ayudando Sergio siempre está ayudando a la gente pobre de este país sin esperar nada a cambio ¿te acordás Checho? ¿te acordás cuando fuimos allá a donde Brian? miren un niño que nació con los intestinos por fuera Checho se lo propuso Checho se lo propuso y fuimos como a seis horas de Tegucigalpa más de una hora caminando para llegar donde vivía Brian que era un niño que nació con los intestinos por fuera lo fuimos a traer para examinarlo hicimos todo lo que tenía que hacer y Checho hasta recuerdo que lo dejó lo dejó el avión por tratar de solucionar ese problema una sonrisa de una niña son cosas que mi familia está de sí hombre Dios bendiga hermano a ti a tu familia gracias escuela usados para toda la gente de Colón está buena la labor veo que hay gente que quieren colaborar incluyéndome yo si colaboro bastante le puedo llevar una media provisión exacto Alexis fíjate Alexis que eso es lo que te digo el triunfo choluteca pero del triunfo Checho del triunfo nos tocó caminar mucho más porque era una aldea del triunfo choluteca lejos 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 fuimos voy en camino a poner el dinero man a nombre de quien a nombre de Alex Marquez García así me llamo yo Alex Marquez García Alex Marquez García Tegucigal Ponduras mudé todo el mudé todo el cuero de la pelona nos asoleamos de todo pasó pero lo hicimos todo felicidad a Alex por no pertenecer más a la a los tarifados siempre te admiro por eso dice gracias bien señores mañana voy a transmitir ustedes pendientes es realidad lo que usted dice lo conozco tenía un negocio Sergio aquí en New York sí 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 un chupadero tenía ahí caballo no sé qué se llamaba Alex en la próxima hermano quiero que hermano aquí en Arkansas que la otra hermano quisiera por eso te pregunté escríbanme en privado todos los que están dispuestos a tener comunicación directa conmigo hola buenas noches quiero mandar un saludo desde Norte Carolina que están unidos por apoyar con quinientos dólares cómo hago Jair López mi número se lo vuelvo a repetir mi número es de Honduras 32 ese es mi número escriban ahí al 32 16 6578 Dios te va a recompensar claro Raúl Martínez claro que Dios me da el doble a mí desde Canadá saludos saludos a todos ya va bajando démosle like a Alex siempre he creído en él gracias Charlie Susana Carolina de la hora que te conectarás yo calculo que para mediodía para hacerle un almuercito a la niña para hacerle un almuercito yo voy a ir a comprar el pastel y el pollo y el fresco y la piñata y todo lo que ustedes digan y ya van a ver cómo la vamos a pasar ya van a ver cómo la vamos a pasar ahí y ojalá haya algo para dejarle un poquito ahí de billetillo para la niña pero bueno a mediodía Susana Carolina le vamos a cantar happy birthday to you happy birthday to you la mamá me imagino los dos hermanos y yo mascarilla no queda hay otra no saludos desde Roma saludos Benson Hernández saludos saludos de verdad sería una buena un buen presidente de Honduras el hondureño vemos el espiano despacio el número ok treinta y dos dieciséis seis cinco siete ocho treinta y dos dieciséis seis cinco siete ocho vamos a comprar un pastel un pollo así partido con pollo chusco así armado pollito para comer vamos a comprar un fresco si se da para la piñata pues vamos a hacerle la piñata y esa niña que ayer y hoy no tenía que comer mañana va a comer bien pasado mañana no sé pero mañana ella va a celebrar su cumpleaños como los grandes como se debe por lo menos eso señores por lo menos eso un pastelito bien ya tengo una hora cuarenta y tres qué pedos perro déjalo grabado en tu página tu número ok ok raúl catracho pelos saludos este es José Piné es completo si miren mi colocho nadie le está hablando a usted dice sus colochos y los míos son peores ya lo va a votar si Susana ese es Susan ese es mi número vendeme la camisola de la selección paisa esta esta está vieja ya tengo un montón de porque en un programa de televisión usábamos de de esas gracias dice bien disculpa de que me perdí que mañana Benson vamos a celebrarle el cumpleaños a una niña pobre que no tiene nada que comer y le vamos a llevar un pastel Adrián que dice ahí que dice ahí que digo que si vas a tener un kit como de vanidad o algo así no sé que quiere decir ni yo para que es el número saludos desde vía nueva bien bien señores me voy a desconectar ya ya compartimos ya hablamos que Dios los bendiga mañana pendientes de la transmisión del cumpleaños vamos a celebrarlo a lo máximo vamos a celebrarlo a lo grande y que bueno que se conecten por hoy les digo buenas noches cuídense hay que descansar porque mañana nos espera un día un poco medio ahí y yo por supuesto estaré pendiente con todos ustedes buenas noches nos vemos mañana hasta mañana